El barco velero Con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero perdido en los mares Varado en la arena Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido La amada y la mía Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena Lavado en el mío Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Y a la vez que yo gaviota de luna te estaba esperando Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Y a la vez que yo gaviota de defender Y me ha sheriff, mis últimos años Quien se leencio cruzó la bahía Y me ha hecho asimente que yo leencio cruzó la bahía Y me he hecho asimente que yo leencio y leencio